Nos vamos a un confidencial y ya regresamos. Orlando. Ya era un confidencial que tiene que ver con un vuelo que sale desde España y llegará a Colombia, donde está el extraditado Luis John Castro Ramírez. Él es más conocido como el Zarco y está implicado en casos de falsos positivos y puede entregar detalles de este caso en Colombia. Pues fuentes consultadas por Caracol Radio en Migración nos confirman que llegará esta misma noche al país. Un vuelo desde Madrid será entregado a funcionarios de Interpol, Migración Colombia y el CTI. De la Fiscalía y es que el Gobierno Nacional gestionó esta extradición asegurando que es necesario que cuente la verdad en Colombia. Él fue guerrillero del ELN y aceptó haber participado en la planeación y ejecución de al menos 17 casos de falsos positivos entre el 2007 y el 2008.